Bueno, esto me pasó en la grabación de La Bruja en la serie de Pablo Escobar, presenté casi ni tuve la oportunidad de hacer un personaje que era una reportera, era la mano derecha del que era el protagonista y estábamos grabando en una finca en Fredonia, la escena era donde él se estaba casando con la niña que él se enamoraba de sola, se llamaba la chica, la protagonista y estábamos todos en una fiesta, mi personaje era tomar fotos, estarlo entrevistando, estar como pendiente de la fiesta cuando hubo un momento en que empezaron a tirar pólvora, empezaron a tirar voladores y estábamos todos en la escena bailando y yo estaba también bailando porque pues eso era lo que también tenía que hacer cuando empezaron a tirar pólvora y estalló un volador, cuando en ese momento el volador estalló, todos saltan y el volador me cae en toda la cabeza, o sea, estalla y me cae a mí en la cabeza, o sea, todos se quedaron así, yo empecé a sangrar y obviamente tuvieron que parar la escena, lo cual eso demoró más que acabáramos, era de noche, ya estábamos cansados, entonces me tuvieron que llevar a que me hicieran pues, que me revisaran cuando Toro, uno de los protagonistas que estaba ahí actuando con nosotros, uno de, un personaje, se enojó pues que porque por culpa mía se estaba demorando la escena, entonces eso fue muy charro porque pues, imagínate todo el mundo que había ahí exactamente me cae a mí el volador, entonces son anécdotas que uno no olvida y son cosas que pasan en los rodajes y que uno siempre recuerda con esa gracia, aunque en el momento la verdad fue como un poquito asustador, entonces no, eso fue lo que viví en La Bruja, en Caracol, una experiencia que disfruté, que me la gocé mucho y eso es lo que pasa detrás de cámaras en la escena, en el cine, en la televisión. ¡Gracias!